Marcelo, estás allí, Marcelo Alicandro, buen día, ¿cómo te va Marcelo? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Bueno, la intención era que nos cuentes qué es lo que se está haciendo, porque sabemos que se está trabajando mucho en lo que es la cancha de agua de hockey, esta nueva cancha de hockey que vamos a tener en Santa Fe, que por allí la gente no se da cuenta, de la importancia que tiene esta obra, del dinero invertido que es impresionante, el esfuerzo de ustedes, la comisión de hockey del Quillá, bueno, ¿qué se puede decir en este momento? A ver, en este momento, bueno, por ahí la historia de la cancha por ahí, ya se ha charlado por ahí en algún otro momento, pero a ver, estamos en la etapa, o sea, estamos en una nube nosotros, porque estamos en la etapa de, estamos ejecutando la base de caucho, que es la superficie previa a la colocación de la alfombra, de la ansiada alfombra esta, de agua, digamos, y bueno, estamos a un pasito, Hugo, estamos a un pasito, realmente, a ver. Eso que se veía tan pero tan lejos hace poco tiempo, hoy es casi casi una realidad, ¿no? Es una realidad, y el tema, mirá, dentro de poquito se van a cumplir dos años del inicio efectivo de la obra, fue en la primera semana de julio, así que, y la veíamos muy lejos, muy lejos, a ver, muchos inconvenientes por ahí constructivos, pero bueno, se fueron solucionando, pasó de ser una cancha de hockey, digamos, sobre arena, por ahí de una construcción simple a una obra de ingeniería más que importante. Claro. Estamos en una inversión de, a ver, hasta el momento, de casi 12 millones de pesos. ¿De casi cuánto dijiste? 12 millones. 12 millones de pesos y todavía falta. Y falta otra cifra similar para decir, che, tenemos las tribunas, un salón VIP para atender al periodismo, a la gente, a ver, queremos hacer un, vamos a llamarle estadio a nivel internacional. Claro. Para que la gente lo entienda, ahora están jugando, por ejemplo, se está viendo la televisación de los leones que están jugando una World League, para que la gente lo entienda, porque por ahí no se da la magnitud. A ver, esa cancha que uno ve en Europa es similar a lo que estamos haciendo nosotros. Claro. O sea, tiene los estándares internacionales, es exactamente eso en la ciudad de Santa Fe. Sí, sí, sí. En la ciudad de Santa Fe. Que quede claro eso. Es una gran inversión, pero para algo que Santa Fe va a disfrutar. Pero seguro, es para la ciudad en definitiva, no es únicamente para ver, para el Club El Quillá. Es para toda la ciudad. Eso es lo que por ahí se debería entender, ¿no? No es únicamente para uso propio del club. Eso es lo que, el objetivo nuestro. Han hecho de todo, ¿eh? Han hecho de todo. Bueno. Para conseguir los fondos. No, vos conocés el tema, y bueno, ¿qué no se ha hecho para conseguir? Pero bueno, hemos recibido apoyo de algunas empresas, por supuesto el apoyo de los papás, de doscientas y pico de jugadoras que se pusieron en el hombro a esto, confiaron en nosotros, y bueno, acá está el resultado, y ya la tenemos. O sea, a ver, Hugo, terminamos con este proceso de esta base de caucho, seguramente martes o miércoles, y ya inmediatamente se trae la alfombra y se empieza a colocar. A ver, qué sé yo. Mediado de julio están las chicas corriendo ahí arriba. Algo que nosotros lo veíamos, por ahí con Sergio, medio, qué sé yo, lejano, digamos. Sí, 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 sí. Cuando decís Sergio, decís Sergio Antoniassi, que ha sido alma mater también. Es la locomotora de esto, sin duda. Sin duda. Una persona excepcional que, bueno, tenemos el mejor jugador, no podemos fracasar. Es así. Hay que seguir la locomotora que va bien. Efectivamente, efectivamente. A ver, las comunicaciones son de 7 de la mañana hasta 12 de la noche, 1 de la mañana al día siguiente. O sea, esto no se corta. No sé si nos saludamos por ahí, pero se habla de la obra. Y ver cómo podemos hacer para obtener recursos. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo de ustedes, personal, que están invirtiendo en lo que es la cancha de agua de hockey? No lo podés magnificar a eso. Imposible. No, no, porque es en todo momento. Y bueno, gracias a por ahí el apoyo de la familia, que por ahí uno deja disponer un tiempo con ellos y está con este proyecto. Sin duda. Pero bueno, ahí está, la estamos viendo. Te comento que ahora, seguramente al mediodía, hay una reunión importante que tenemos en el estudio del arquitecto Escurra, que es nuestro asesor. También pobre Oscar, que recibe llamadas en todo momento. Ya no vive, pobre hombre. Pero bueno, nos están acercando un proyecto para la iluminación. Estamos hablando de iluminación tipo LED. Claro. Que ya sería, a ver, el tope de gama, digamos, en lo que sería la iluminación de un estadio. Bueno, también es una inversión importante. Y bueno, pero implicaría un 60% de ahorro en energía, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y bueno, esto hoy seguramente al mediodía ya se estaría viendo ese proyecto. Una empresa importante de la parte, digamos, eléctrica, electrónica acá del país. Y bueno, estamos en eso. Por ahí sí podemos cerrar algo por ahí. Y bueno, esperando apoyo. Esperando apoyo de... Sí, sí, el apoyo oficial. Bueno, el apoyo oficial. El apoyo oficial que por ahí en la parte administrativa sí lo tenemos. Pero por ahí necesitamos un empujón de otra forma, ¿no es cierto? Porque la inversión es muchísimo. A ver, estamos hablando de que nos faltaría otros 12 millones de pesos. Para decir, che, acá está el estadio y a ver, empezamos con los torneos internacionales. Y ya está, a ver, la Confederación Argentina de Hockey, o sea, ya está el compromiso de decir, che, levanten el teléfono, avisen cuando está, que vamos. O sea, los leones, las leonas, se pueden organizar torneos internacionales. Es interesante. Ya lo creo, ya lo creo, Marcelo. Felicitaciones por todo lo que están haciendo. Y vamos a estar atentos a los próximos tiempos, los próximos meses, porque hay novedades importantes en cuanto a la concreción definitivamente de esta cancha de agua, cancha de hockey en el Club El Quillá. Que ya la va a tener, que ya la tiene, pero bueno, ahora vienen todos los detalles, vamos a estar atentos. Te mando un fuerte abrazo y reitero felicitaciones para todo el grupo. Te agradezco la comunicación y, bueno, felicidades para todos los papás. Igualmente, igualmente. Y bueno, seguimos adelante y seguimos trabajando. Una vez más. Muy amable por la comunicación y gracias por difundirlo. Por favor, por favor. Muy amable. Marcelo Alicandro es quien estaba charlando con nosotros en este momento.